NORDESTE RADIO La voz del nordeste de Segovia Amigos, muy buenos días. Les quiero dar la bienvenida a Nordeste Radio. Estamos mal, estamos realmente mal. Tenemos este fin de semana 93.822 contagios. Han fallecido 767 personas. Aquí en Segovia, en el hospital, tenemos el 88% de camas de UCI ocupadas. De hecho, se han adaptado 16 camas más en el gimnasio. Castilla y León tiene una incidencia acumulada de 1.351 personas por cada 100.000 habitantes. Con estos datos, tenemos que cuidarnos. Tenemos que cuidarnos y tenemos que protegernos. Vamos a quedarnos en casa lo máximo que podamos. No nos vamos a juntar con nadie. Es duro, lleva mucho tiempo, estamos desanimados, estamos cansados, pero tenemos que hacerlo. Vicky, muy buenas. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Bien, bien. A mí hay una cosa que me sorprende y es que llevamos ya unos días oyendo que ya hemos llegado al pico y en ningún momento hemos llegado al pico. Seguimos subiendo. Y eso sí me preocupa. Me preocupa bastante. Luego hablaremos un ratito del pico, de la información que nos llega, de cómo nos llega, de las compras que se han hecho. Hablaremos de muchas cosas, un montón de cosas, pero luego después. Ahora hay otro tema que también preocupa, pero que nos va a dar un golpe de esperanza lo que les voy a contar. Mire, en Segovia tenemos 8.830 parados. Tenemos 2.100 parados más que en el año 2019. Imagínense si a esto le sumamos los ERTE y le sumamos todo lo que nos queda todavía por llegar. Y dirán ustedes, bueno, ¿y por qué dicen que nos va a dar una buena noticia? Pues le voy a dar una buena noticia porque en ocasiones hay entidades que se juntan, que se unen para luchar contra algo tan tremendo como es el paro. Y es el caso de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de la Diputación de Segovia y de la Fundación Caja Rural de Segovia. Que se han unido, van a colaborar con un proyecto realmente interesante. Me van a permitir que saludemos a Naomi Otero. Noemi. Noemi Otero, claro. Que es diputada de Empleo, Promoción Provincial y Sostenibilidad. Muy buena, Noemi. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias. Muchas gracias por atendernos. Y tenemos también, déjenme que le presente a Beatriz Serrano, que es la gerente de la Fundación Caja Rural de Segovia. Beatriz, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues muy bien. Bueno, un poco desalentado con los números y con todo esto que nos está tocando vivir. Pero bueno, poco a poco habrá que luchar y lo conseguiremos superar. Estamos hablando del tema del desempleo, que es algo que también nos preocupa y mucho a todos. La economía también está muy afectada por esto de la pandemia. Y os habéis juntado tanto la Fundación Caja Rural de Segovia con la Diputación de Segovia para sacar dos proyectos, dos historias muy interesantes para fomentar tanto el empleo como el emprendimiento. Si os parece, empezamos por el empleo, lanzadera de empleo. ¿En qué consiste y cómo lo habéis hecho? ¿Quién empieza? ¿No en mí o empiezo yo? Como queráis. Sí, cualquiera de las dos. Cuéntanoslo tú, si te parece. Las dos las vais a aplicar muy bien. Pues la lanzadera de empleo es un acompañamiento online, como no puedo decir de otra manera en este momento, para apoyar la búsqueda activa de los participantes. Es un programa muy completo de asesoramiento en el cual todas las personas que en este momento están buscando empleo van a sentirse acompañadas, van a estar guiadas por unos coach que les van a enseñar a diseñar correctamente su currículum, que les van a enseñar a realizar entrevistas a través de videoconferencia, a manejar las redes sociales mejor indicadas para la búsqueda de empleo, les va a enseñar un poco cómo manejar el LinkedIn y otras herramientas que le va a facilitar esa inserción en el mercado laboral. Es realmente importante, porque además la gente cuando está desempleada, primero se siente sola, se siente desesperada. Y una cosa muy importante, lo que decía el tema del coaching, es el tema del desánimo, es decir, caramba, es que igual ya estoy pasado, es que a lo mejor ya no valgo nada, es que realmente tengo poco que ofrecer. Y eso no es así, ¿verdad? Eso no es así, yo creo que es muy importante ese acompañamiento, porque también es ese impulso o esa energía que nos hace falta para decir que yo estoy en el mercado, que yo estoy aquí, que soy válido y que voy a insertarme en el mercado laboral. Lo primero es esa confianza que se va a trabajar en este programa y durante nueve semanas va a haber sesiones semanales de dos horas, el lunes de febrero y el 29 de marzo, todos los lunes, de 7 a 9. Yo creo que ese acompañamiento es básico para motivarnos y sobre todo para reinsertarnos en el mercado otra vez. ¿Qué falta hace? Esta iniciativa, las dos, están promovidas por el Centro de Investigación de Valores de la Fundación Tomás Pascual y Pilar Gómez Cuétara. ¿Por qué habéis contado con este centro? Pues mira, esta fundación lleva trabajando muchísimos años a nivel nacional e internacional. Es un proyecto precioso que llevan desarrollando mucho tiempo, tanto esta lanzadera de empleo como el programa de emprendimiento, que también vamos a lanzar conjuntamente con Diputación. Y como también un programa muy conocido y muy reconocido, que es el DPOP, de Desarrollo Personal y Orientación Profesional. Así que nos ha parecido siempre un trabajo interesantísimo. Y cuando se pusieron en contacto con nosotros para darnos la oportunidad de que Segovia formara parte de esa red de ciudades que se beneficia de estos proyectos, pues nada, encantados de la vida. Creo que sí, realmente hay gente con mucho prestigio detrás. Es importante lo que comentabais antes de que la gente, claro, pues no está acostumbrada a buscar empleo porque estaba trabajando. Y la gente que lleva tiempo buscando empleo, pues de alguna forma dice, caramba, es que siempre hago lo mismo. Me hago un currículum que ya llevo un año con el mismo currículum y lo estoy pasando y lo llevo de mano en mano o lo envío por correo a cualquier sitio. Y esto busca el que quizás se dispare más al blanco y se esté menos, por ahí, dispersando el esfuerzo de buscar trabajo. Sí, yo creo que como la vida está cambiando, la situación ahora más que nunca ha cambiado también. Y estar actualizados, saber cuáles son las herramientas de hoy, que a lo mejor no son las mismas que eran útiles hace un año y por supuesto no son las mismas que hace diez, pues es interesante esa actualización, ese cambiar un poco el chip, adaptarnos a lo que está y a lo que viene. Y aprender, pues eso, a manejarnos por LinkedIn, a saber hacer un videocurrículum y otro tipo de herramientas que están ahora encima de la mesa y que tenemos que actualizarnos y saber manejar. Vicky quiere hacer una pregunta. Sí, la verdad es que hay una cosa que me parece quizás la más importante de todas. Por supuesto está la herramienta, pero sobre todo, como estamos hablando, estamos en una época que estamos todos totalmente desmoralizados, desmotivados, tristes, apáticos. Y el hecho de que alguien de alguna manera te dé ánimos, te dé una palmadita en la espalda y te diga que te va a ayudar a buscar ese trabajo, yo creo que quizás es lo más llamativo de esta lanzadera. Sí, yo creo que es lo más importante, ese empujón que ahora es más necesario que nunca. Estamos, como bien sabéis y como bien decís, pues muy desanimados todos con esta situación, pero las oportunidades siguen, las oportunidades están ahí. En Segovia se crean puestos de trabajo diariamente y solamente hay que encontrarlos y actualizarnos para estar en contacto con las empresas que nos necesitan. Y luego, cuando terminemos esta entrevista, hablaremos de la bolsa de trabajo de la Fundación Caja Rural de Segovia, en la que todas las semanas vamos dando una serie de empleos, cosa que siempre es una llamada a la esperanza. Oye, otra pregunta, realmente cuando alguien participa en este curso, de alguna forma va a estar personalizado. Me explico, mira, yo tengo un problema en concreto, yo tengo esta situación y de alguna forma a mí personalmente me vais a ayudar a hacer mi currículum. Tú en esta red no te metas, me metes mejor en esta otra, cambia aquello. ¿Vais a personalizar, van a personalizar de alguna forma la ayuda para cada persona, para cada asistente? Sí, todas las sesiones son grupales, cada persona se conecta desde su casa y habrá muchísimas personas de diferentes partes de España y del mundo. Pero lo interesante es que nos van a plantear un trabajo individual, cada uno desde su casa y cada uno desde su experiencia, desde su situación. Y luego vamos a tener también sesiones individualizadas con los coach, es decir, que cada persona podrá plantear sus dudas individualmente a un coach y le va a solucionar sus dudas concretas sobre su currículum, sobre cómo buscar, sobre su experiencia, sobre todo lo que necesite. Nosotros tenemos nueve semanas, del 1 de febrero al 29 de marzo, los lunes, lunes de 7 a 9 de la tarde, de la noche. Y luego tenemos otro proyecto, otro proyecto que es el del emprendimiento. Hay gente que tiene muchas ideas, que posiblemente no sabe cómo desarrollarlas o incluso tiene esa inseguridad de si realmente ese proyecto es bueno, es viable o no. Y ahí está la segunda línea de estos proyectos vuestros. ¿En qué consiste el del emprendimiento? No, a mí quieres que lo coma, quieres que lo coma, como quiera. Vale, pues la segunda, es que como estamos cada uno en nuestro espacio, no nos vemos. Es horrible, no os podéis imaginar lo que sufrimos aquí en la radio haciendo las entrevistas como las estamos haciendo todas por teléfono. Las ganas que tenemos de que esto pase y podamos vernos las caras y poder hacer entrevistas y mesas como Dios manda, que es mucho más agradable. Pero bueno, habrá que seguir con lo que tenemos. Bueno, el momento de volver a vernos las caras llegará, pero de momento pues nos organizamos así un retoma. Pues como decir, la segunda parte de este programa tan interesante es un programa de emprendimiento online para todas aquellas personas que tengan una idea empresarial, que quieran aventurarse al mundo del autoempleo, pero que no sepan cómo materializar su proyecto o su iniciativa emprendedora, se les va a hacer un seguimiento, un acompañamiento. Y la idea es precisamente eso, brindar las herramientas necesarias a estos emprendedores, hacerles un acompañamiento y un seguimiento durante el inicio de su proyecto empresarial, a través del modelo Canvas, se sigue durante todo el itinerario de este modelo, para poder ir viendo la evolución de este proyecto, de esta iniciativa emprendedora. Yo creo que es una muy buena manera, además de la primera iniciativa, que es la que nos ha contado Beatriz, de cómo volver a actualizarse, cómo volver al mercado profesional, cómo pensar en las nuevas formas de contratación, y todas las redes sociales, el LinkedIn, los videocurrículum, etc. Esta otra posibilidad, el tener una propia idea y desarrollar un proyecto empresarial por ti mismo, ayudado de profesionales y expertos en la materia, pues es una buena oportunidad. Y en estos momentos, también lo ha mencionado Beatriz, tenemos que entender que es un momento difícil, pero vamos a apostar por esta situación y vamos a entenderla como una oportunidad que nos brinda la vida de poder reinventarnos y de poder cambiar. Sí, porque sobre todo en el mundo del emprendimiento es posible que tengamos una idea de un proyecto que yo tengo, pero nunca me he atrevido a hacerlo, o entre las cosas porque no quería renunciar a mi puesto de trabajo, o posiblemente porque tampoco tengo muy claro el cómo desarrollarlo, o la aceptación que puede tener en el mercado. Y quizás esto puede acelerar la situación. Entonces, lo que estaba comentando, por ejemplo, yo tengo un proyecto que es cualquier historia, y dentro de este programa, es decir, hombre, la idea está bien, pero quizás el enfoque tenía que ser más hacia acá o más hacia allá, la inversión tenía que ser otra, la forma de comunicar tendría que ser distinta a la que tú tienes planteada. ¿Todo esto se va a hacer en este programa? Efectivamente, la idea es poder consolidar, poder materializar esa iniciativa emprendedora y hacer que lo que a priori es un proyecto que está previsto o idealizado, como tú bien decías, que se pueda llevar a la práctica, que se pueda poner en marcha y que tenga opciones de tener un lanzamiento al mercado, es decir, pues que vaya a funcionar. Porque también es cierto que muchos de los emprendedores tienen mucho miedo al fracaso, yo creo que esta es una herramienta que les va a ayudar mucho a sentir de cierta solvencia y al tener claridad a la hora de emprender el negocio, de ponerlo en marcha de manera real. Por lo tanto, yo animo a todo el mundo que tenga la idea o que haya tenido la posibilidad de plantearse una iniciativa emprendedora que se apunte al curso, porque como bien comentaba Beatriz, es un curso online, ahora todas las formaciones son online, que tiene una duración de nueve semanas, por lo tanto es muy asequible y las sesiones se desarrollarán durante dos horas a la semana. Por lo tanto, creo que casi todos podemos sacar ese huequecito si de verdad tenemos un proyecto en mente que pueda hacer un emprendimiento en nuestra provincia. Sí, además es el momento de atreverse, es el momento de atreverse y poco a poco ir haciendo cosas. Y quien mejor nos podemos ayudar somos nosotros mismos. ¿Vicky, le ha dicho algo? No, estaba mirando aquí en la nota de prensa que tenéis, el que vais a seguir, el modelo Canvas, y yo personalmente no sabía lo que era. Anda, pues nos lo explican, nos lo he explicado ahora mismo. ¿Cuál es el método Canvas? El modelo Canvas, entiendo que es un… bueno, los especialistas no lo sabrán explicar mejor, pero de lo que se trata es de plasmar de alguna manera el proyecto de negocio, se puede decir que es un lienzo de negocio, y en el que se van evaluando paso a paso cómo avanza la propuesta de negocio y cuál es la posibilidad de materializarlo, de hacerlo realidad. Con eso ya tienes una mayor seguridad a la hora de poner en mancha tu proyecto y que pase de ser un proyecto a que pase a ser, como digo, una realidad. Entonces, esas son las herramientas que, como les comentaba, dan la seguridad y dan la certeza a los futuros emprendedores de que su proyecto va a ser un éxito y que tiene visos de funcionar plenamente. Yo, pues, deseo todo el éxito. La verdad es que os temo a agradecer el esfuerzo que hacéis para echarnos una mano a todos. Otra cosa importante. Estos programas, ¿cómo se puede apuntar la gente? Tenemos aquí unos teléfonos, unos teléfonos y un correo electrónico. Los digo, el correo electrónico es info arroba cipsen.com, info arroba civsem.com o en teléfonos tenemos el 675-77-8435, el 675-77-9191. Bueno, ¿y alguna página donde se puedan informar o algo que sea más fácil? Bueno, creo que Beatriz conoce más en detalle eso, pero en la página de la Fundación o si llaméis a la Fundación o a la Diputación os atenderemos, pero que nos añada Beatriz lo que crea. Cuéntanos, Beatriz. Sí, en la página web de la Fundación Caja Rural, que es www.fundacioncajaruraldesegovia.es, viene toda la información completa. Vienen los teléfonos de contacto directo de Cipsen, el correo electrónico y nada, es muy sencillo, es un breve formulario, simplemente hay que apuntarse. Todos los cursos de la Fundación Tomás Pascual y Pilar Gómez Cuétara, y en este caso de Cipsen, son gratuitos, están 100% financiados. Estos programas, tanto la lanzadera como el programa de emprendimiento, están valorados en más de 1.800 euros, pero están 100% financiados. Lo único que se cobra es una cantidad simbólica, que son 50 euros, que simplemente lo llevan haciendo así por muchísimos años, es para conseguir ese compromiso de los participantes, que nos apunten 3.000 personas porque es gratis, que luego realmente no se comprometan con el proyecto, no realicen ese propio tipo. Entonces, es el precio simbólico de 50 euros y el resto está 100% financiado. Pues amigos, infórmense, infórmense en la página web de la Fundación Caja Rural de Segovia, porque creo que es un proyecto bastante interesante. Son cursos realmente buenos y a un precio, o sea, simplemente financiados a 50 euros, que es realmente cierto, es para obtener un mínimo de compromiso. Pero estos cursos les pueden ayudar, y mucho, y más en las situaciones en las que estamos. En fin, Noemi Otero, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por darnos cabida siempre en vuestro programa. Aquí está una radio para todos y, por supuesto, siempre tendréis un hueco aquí. Y Beatriz Serrano, muchísimas gracias también por habernos atendido. Gracias a vosotros y, nada, mucho ánimo y a seguir a seguir bien. Mucho éxito. Un beso. Un saludo a las dos. Hasta luego. Un saludo. Hasta luego. Adiós, adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, Vicky, pues, si te parece, nos vamos a pasar a un pueblo que nos encanta, que es Sepúlveda, y nos vamos a un restaurante que es Casa Paco, aunque, bueno, ahora pintan bastos. Paco, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos todos los teleros? Dime, dime. Pues estoy un poco desanimado ya. Sí, ¿no? Han alargado esto otro... Muchos días, muchas mañanas, muchas tardes, muchas noches, y ya uno empieza a estar un poco cansado. ¿Tú crees que se podrían tomar alguna u otra medida? O, mira, la pandemia lo está castigando de tal forma que tiene que ser así. Yo creo que se tenían que haber tomado, ya no ahora, porque ahora ya está todo descontrolado, y ahora ya es un pollo. Creo que se tenían que haber tomado antes. Porque a nosotros, prácticamente, si estuvimos cerrados en noviembre, a mí me daba ya igual 15 días más. Claro. Pero habíamos acabado navidades y esto no está pasando el bocado, porque es que ahora mismo esto no hay por dónde cogerlo. No hay por dónde cogerlo. La verdad es que es cierto, la verdad es que el desánimo está cundiendo a nivel nacional en todos sitios. Los números son brutales. De todas formas, Paco, vosotros habéis pasado unos días bastante peculiares. ¿Ya vais mejor un poco de la situación? ¿Ha mejorado el pueblo? Sí, bueno, nosotros es que también tuvimos la mala suerte de que, sobre el día 23, se empezaron a conocer algunos brotes del COVID-19 por Sepúlveda y al final acabó todo también del bocado. Gracias, gracias al ayuntamiento que se conectó bien con los servicios de sanidad, hicieron un cuidado masivo el día 31 y evitaron mucho más de lo que había, si no hubiese sido otro caos. Pero vamos, que con todo eso, desde el día 24 hasta el día 10 o si no se ha visto nadie por la calle. Claro, claro. Normal, ¿no? Y además... No hemos podido ni dar una comida de Navidad. Claro, claro. No, realmente, por desgracia, tal y como está el tema, y utilizando tus palabras, esto está tan desbocado que yo creo que ahora mismo lo mejor es que la gente salga lo menos posible y convivamos, por desgracia, lo menos posible. ¿Tienes alguna ayuda? ¿Tienes alguna ayuda? ¿Tienes alguna propuesta de ayuda? ¿Tienes alguna esperanza en recibir alguna ayuda? Las está mirando... Estas que sacaron la semana pasada, las está mirando el gestor, pero nos ha comunicado que es muy poca cantidad lo que puedes llegar a conseguir y que para llegar a conseguir una ayuda es muy complicado. Son muchos requisitos, son muchas bases, son por puntuaciones y al final es muy poco... vamos, que no te saca de nada la ayuda que te dan. Madre mía, qué pena, qué pena. Entonces tú ahora mismo tienes el restaurante cerrado, Casa Paco, está cerrado. Nosotros, yo, por las mañanas nos pasamos las mañanas en el restaurante, todo el equipo de cocina y pues miramos platos nuevos para cuando haya que abrir y en eso sí se puede dar un pedido para llevar, pues nosotros estamos desatados de atender. Más que nada porque si no, todo el día sin hacer nada, pues prefiero estar en el restaurante. Sí, la verdad es que tiene la cabeza de polvo y es mejor quitártelo. Paco, pues que quiere que te diga, te deseo todo lo mejor, sé que has luchado y mucho durante toda la pandemia para mantenerte a flote y bueno, y sé que vas a seguir haciéndolo y sé y te deseo que dentro de poco estaremos comiendo a gusto y celebrando que todo esto ha mejorado muchísimo ahí en tu restaurante, en Casa Paco, en Sepúlveda. Aquí estaremos encantados de volver a veros. O sea, de alguna manera acabas de decir que aunque estáis cerrados, sí podéis servir a domicilio. Sí. O sea, que cualquiera que quiera pedir algo, lo puede hacer. Sí, nosotros lo estamos haciendo, pero el problema es que la gente no sale a la calle, o sea, lo hacemos porque estamos en el restaurante, estamos estudiando platos e intentando mejorar para cuando hablamos, cuando nos dejan volver a abrir, pero tampoco la gente está animada porque se junta todo, se junta el COVID, se junta el frío, se junta el miedo que hay, entonces al final ya se ha hecho tan grande la bola que ya es imposible sostener eso. Madre mía, qué pena. Paco, de verdad, te deseo todo lo mejor y mucho ánimo, ¿eh? Muy bien, pues muchísimas gracias y ojalá nos vemos pronto. Seguro que sí. Un abrazo muy fuerte. Adiós, amigo. Un saludo, Paco. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. 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 La verdad es que cuesta mucho animarse, cuesta mucho luchar, cuesta mucho… Hombre, yo estaba pensando de alguna manera… De todas formas, si quiera destacar y plenamente ha interrumpido, España es el único país de Europa en el que no ha habido ayudas directas a la hostelería. Algo tan importante para todos nosotros. ¿Qué quería decir, Vicky? Perdona. No, estaba pensando que de alguna forma la situación es la que es, por supuesto, está todo fatal, pero es que también ha ayudado el tiempo. Entonces, la depre que tenemos todos encima cuesta mucho quitarla, pero creo que vienen mejores tiempos, creo que va a salir el sol. Eso nos va a hacer salir a la calle, aunque sea pasear solos, pero yo creo que nos vamos a animar un poquitito. Tenemos que luchar, pero sobre todo, de verdad, mucho cuidado, tenemos que cuidarnos nosotros, porque es importante que nuestras autoridades hagan algo. Es cierto que no están haciendo lo que debieran o cómo lo debieran, es posible, pero lo que sí es cierto es que está en nuestras manos el cuidarnos y el protegernos. Vamos a seguir hablando de empleo, vamos a seguir dando esos toques de esperanza que damos todas las semanas con la Bolsa de Trabajo de la Fundación Caja Rural de Segovia. ¿Qué nos ofrece hoy? Pues mira, la verdad es que han hecho una selección de ofertas, ya se acaba el mes, y la verdad es que son bastante interesantes y están funcionando muy bien, porque casi todas las que vamos comentando se van cubriendo enseguida. O sea, que eso es buena señal. Por un lado, tenemos en la población de San Cristóbal, necesitan un camarero con experiencia en el sector para trabajar allí. Tenemos a la Diputación de Segovia, que convoca tres plazas de ordenanza o conserje. También tenemos el Ayuntamiento de Aldea Real, que convoca una plaza interina de secretaría e intervención. La empresa de Carnicas Tabladillo busca un técnico en Imasdé de productos cocinados. Nos encontramos también con la Diputación de Segovia, que busca licenciados o graduados en Económicas, Empresariales, Derecho y ADE. La empresa Alvac busca un conductor de camión de Quitanieves para un contrato de conservación y mantenimiento de carreteras durante el periodo de vialidad invernal. Volvemos a la Diputación de Segovia, que convoca una plaza de técnico superior medioambiental para trabajar en la propia Diputación. Nos encontramos también en la Residencia Balneario, en Tres Casas, que necesita un enfermero. La Diputación de Segovia está buscando también… A ver, ya, este se ha repetido, perdón. Es que lo he puesto mal. La empresa Illunion Lavandería Senontoria busca un oficial de segunda de mantenimiento con discapacidad. Tenemos los supermercados Lupa, que están buscando tres personas para formar el equipo de gestión de un nuevo establecimiento que van a abrir aquí, en Riaza, próximamente. No, 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 no. Volvemos a la empresa de Cárnicas Tabladillo, que necesita también incorporar un operario de mantenimiento. El Ayuntamiento de San Boal convoca una plaza interina de secretaría de intervención también. El centro de estudios Lope de Vega busca un profesor de inglés mínimo con nivel C1 para impartir clases a niños y preparación del B2. Y, bueno, pues ya no tenemos nada más por ahora. Estos son los más destacados. Y, como siempre decimos, en la página de segoviaempleo.com de la Fundación Caja Rural, pues allí pueden encontrar tanto estas ofertas, las opciones de contacto, como otras ofertas que también se encuentran allí. Y, de la misma forma, cualquiera que necesite buscar personal, también puede dirigirse a la página de la Fundación Caja Rural, segoviaempleo.com. Pues ahora nos va a poner, Claudia, alguna cosita de esas suyas que nos tiene que contar. Y luego vamos a hablar con José Luis García Casado, vamos a hablar con Eduardo Cordo y vamos a descubrir unas... Bueno, primero vamos a hablar de unas compras muy raritas, unas compras raritas que hizo el Gobierno y verán a qué empresas y de qué forma se hizo. No sé, cara, fiscalías, bueno, qué poco. Vamos a hablar también de... ¿Saben qué tenemos aquí? Las elecciones catalanas a la vuelta de la esquina. Saben que se va el ministro Illa para allá, que no les pase nada, y se va para allá, para Cataluña, porque va como ya ha dejado de ser ministro de Sanidad y se va como candidato en Cataluña. Pero claro, las campañas cuestan dinero, y cacho el PSOE, luego les contaré lo que está haciendo el PSOE para encontrar dineritos. Se lo contaremos también ahora. O sea, que denos nada. Un momentito que hablaremos de muchas más cosas, transferencias de competencias de las cárceles en el País Vasco. Bueno, ahora les contamos. Denme ese minutito. ¿Necesitas ayuda para diseñar o llevar tu página web, cartelería o redes sociales? ¿Quieres pasar tu negocio al mundo online y no sabes cómo? En Radio Argo y Más podemos ayudarte. No dudes en ponerte en contacto con nosotros al 671-091-098. Tenemos tu solución. 671-091-098. Desde la creación de la Federación de Mujeres Rurales, hace más de 30 años, han sido muchas las personas que han hecho posible convertir a la organización en un referente mundial en la defensa y promoción de todas y cada una de las mujeres que habitan el medio rural. La celebración anual de la Feria Internacional de la Mujer Rural, ProNatura, es un claro ejemplo del éxito que supone la suma de esfuerzos. Desde la primera edición, en 1998, ProNatura impulsa la promoción de productos artesanales y naturales elaborados por mujeres de países hermanos como Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, México, Nicaragua, Perú, República Dominicana, Uruguay, Túnez, Marruecos, Filipinas, Jordania, Polonia, Italia y, por supuesto, España. La celebración de la Feria FEMUR supone un gran esfuerzo para FEMUR y un gran éxito para las mujeres que participan artesanas en la Feria Rural. Damos a promocionar y conocer sus productos para dar esa visibilidad. Desde FEMUR creemos que hay que organizarla para apoyar y ayudar a estas mujeres para darse a conocer, dar la posibilidad de hacer intercambios de productos, apoyarse mutuamente, económicamente, pero también socialmente, porque son ya como hermanas, prácticamente, creo que es una solidaridad, no solamente entre ellas, sino también entre los visitantes de la feria, que es muy importante el contacto directo y personal que tiene. El valor que tiene esta feria como punto de encuentro es muy importante porque viene en muchos países y, sobre todo, como están unidas y trabajan conjuntamente con todas las españolas, creo que el darse a conocer, el ver los problemas que tienen unos países y otros, el ver cómo se trabajan esos productos que traen, el conocer directamente que quieren formarse de otra manera distinta a sus países es algo extraordinario. La importancia de la tecnología este año, porque hemos tenido muchas dificultades y al final no hemos podido realizar la feria que llevábamos realizando hace 23 años presencial, lo hemos podido este año, pues por circunstancias del COVID, realizarla con una velocidad astral ya, hemos tenido que ponernos en contacto con las nuevas tecnologías. Desde su sede, ubicada en la localidad segoviana de Ontalvilla, FEMUR lleva 30 años trabajando intensamente para potenciar la plena libertad de la mujer rural, promoviendo la igualdad laboral, social, política y económica. Defendiendo sus derechos para alcanzar su pleno empoderamiento. Y en el logro de este objetivo, la incorporación de las nuevas tecnologías al ámbito rural, supone un reto que la feria Pronatura ha sabido incorporar transformándose en un servicio e-commerce para ofrecer más de 2.500 productos de artesanía y alimentación elaborados por mujeres de todo el mundo. Somos una pequeña empresa familiar dedicada a la cría y cebo de cerdo ibérico y elaboramos productos de forma artesanal. Con el apoyo de FEMUR hemos ampliado la presencia de nuestro negocio fuera de nuestras fronteras. Gracias a la tienda online y a la página web, miles de posibles clientes pueden conocernos y venir a nuestra tienda a comprar. Hablamos de miles de millones de personas porque el mundo entero puede llegar hasta nosotros sin necesidad de gobernos nosotros de nuestras instalaciones. Eso para una empresa pequeña de un pueblo es impresionante la riqueza que supo. Tenemos una página web que nos pueden visitar desde cualquier punto del mundo, pueden comprar nuestros productos y en unos días lo tienen en sus casas. Eso para las pequeñas empresas es impresionante la riqueza que nos puede producir. La digitalización está cada vez más presente en la vida empresarial y los negocios más tradicionales han sabido adaptarse a las nuevas tecnologías, beneficiando a la mujer emprendedora en el desarrollo de su negocio. Gracias a las nuevas tecnologías que nos ofrece FEMUR con los cursos de e-commerce nos acerca mucho más a la gente en nuestro trabajo y podemos así llevar a cabo y desenvolvernos en nuestro trabajo que de otra manera en estos momentos no sería posible ya que no se pueden hacer ferias y no tenemos esa opción. Con las nuevas tecnologías la gente se pone en contacto, pueden ver nuestros productos en las ferias virtuales y de este modo nos movemos. La venta de Internet realmente es un complemento a la venta estándar. Nos acerca a otra serie de clientes que no pueden llegar hasta nuestro punto físico de venta y se ofrece la misma calidad, se ofrece un gran servicio y es una forma de ampliar nuestro comercio al resto de gente que no pueden llegar hasta aquí. Gracias al intenso trabajo que desarrolla FEMUR en el proceso de digitalización del entorno rural, miles de mujeres emprendedoras de todo el mundo pueden encontrar el impulso que necesitan y progresar en su labor para alcanzar el pleno éxito de su negocio y la modernización de sus recursos. En FEMUR hacemos de las nuevas tecnologías la mejor herramienta para unir los negocios con todas las mujeres del mundo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es que bueno, vamos a seguir, vamos a seguir. Don Eduardo Cordo, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal estás amigo mío? Pues aquí sufriendo lo que a cada uno le corresponde Sí, ¿no? Lo que a cada uno le corresponde a todos sufrir mucho Buenos días, Edu A todos sufrir, sí Sí, qué tiempos, qué tiempos Oye, teníamos muchos temas de lo que hablar Vamos a hablar luego de unas compras muy raritas que se han hecho Vamos a hablar de una carta cambiado, el PSOE A sus socios, a sus allegados Para pedirle dinerito para esto de las campañas Una información que nos llegó y casi, casi Piensas hasta que es un bulo No piensas que eso es verdad, pero es verdad, es verdad Podemos hablar de las vacunas de Illa, que vamos un poco para atrás Podemos hablar de la transferencia de las competencias de prisiones A la comunidad vasca No lo sé, ¿por qué quieres que empecemos? Pues por lo que tú quieras Estoy dispuesto a meterme con todo el mundo Hoy tengo un día especial Joder, pues como lo tengas peor de lo que sueles tenerlo Ya que te conozco yo, madre mía Empezamos por la vacuna de Illa Ya que se nos ha marchado este buen hombre Se ha escapado justo 24 horas antes de su comparecencia en el Congreso Pero de alguna forma... Que esa es otra Se escapa el tío antes de que el Congreso le pregunte Como responsable del Ministerio Por la... A ver, lo voy a poner entre comillas Para que entienda todo el mundo Por la magnífica gestión de la pandemia Todo lo que ha hecho Parece ser que lo ha hecho bien Según su jefe Según el líquido Sánchez Parece que todo lo ha hecho bien Entonces, bueno, pues este hombre Se coge y se va Antes de tener que responder Se va Parece ser que Toda la oposición se ha puesto de acuerdo Para decir que independientemente de que ya no sea ministro Que parece que en breve, en estos días Va a dejar de serlo Que aún así acuda al Congreso Y que dé explicaciones Esperemos que dé explicaciones Lo que pasa es que Viendo el perfil de la gente que nos gobierna No creo que las explicaciones sean mucho menos razonables Hombre, yo creo No sé si estás de acuerdo conmigo Pero tú no crees que esta no comparecencia Nos ha ahorrado el escuchar muchas mentiras Sí, pero es que yo quiero que digan mentiras Para sacarle los colores Para que mañana cuando se presenten las elecciones No puedan decir Es que yo dije No, no Ahora, usted dijo esto, esto y esto Y además lo dijo En un sitio público Y tan serio como debería de ser el Parlamento Entonces no me venga usted ahora con cuentos Yo impondría en España Pues lo mismo que hay en Estados Unidos Y en otros países Procedimientos como Ahora es muy conocido el impeachment Bueno, pues yo pondría un procedimiento similar Para evitar que políticos sin escrúpulos Políticos de la peor caraña Puedan volver otra vez a presentarse En este caso, pues yo le haría un impeachment a ella Para que no se pudiese presentar Ni siquiera a las elecciones catalanas Bueno, este es un yo que ría Que no va a ninguna parte Así que, pues yo lo dejo ahí Para que la gente piense sobre ello Bueno, de todas formas La imagen, de verdad No estoy en absoluto Muy convencido Ni muy contento Con la gestión de ella Pero sí es cierto Que la imagen que da En el peor momento de la pandemia Ten en cuenta que hemos sacado Unos datos este fin de semana Los peores Posiblemente desde que tenemos con nosotros La pandemia Y el que el ministro de Sanidad Se vaya, abandone Abandone el tema Pues es Es un poco rarito, como menos Sí, bueno Y además de la manera que lo abandona Se va a ser candidato socialista En las elecciones catalanas Paralizan Vista la Bueno, la curva ascendente Que hay en Cataluña Que está tremendo aquello No dicen nada Los periódicos Ni las radios Ni las televisiones No dicen nada Pero Cataluña posiblemente Este ahora De las tres Más afectadas En toda España Lo que quiere decir Que es de las regiones Más afectadas En toda Europa Para que nos hagamos una idea Bueno, no dicen nada No dicen nada Porque ahora lo que interesa Dada las expectativas Que tienen los socialistas Es que ellos puedan avanzar muchísimo Incluso con algunas posibilidades De ganar las elecciones O poder pactar con alguien Para estar en el machito del poder Para pillar cacho Mira, Eduardo Para pillar cacho Eduardo, mira que alegría Mira que alegría más grande te voy a dar Ya verás que alegro Ya verás que alegro José Luis, buenos días Hola, buenos días Eh, ¿qué te parece? Aquí te va José Luis Muy buenas, ¿cómo estás? Buenos días, José Luis Hola, Eduardo Buenos días Echándote de menos que estábamos ¿Qué tal? Hombre, yo a vosotros Por eso nos hemos reunido Oye, estábamos hablando Me he despertado porque sois vosotros Y no me habría seguido Estábamos hablando de nuestro admiradísimo ex ministro de Sanidad Salvador Illa Eduardo también le gusta bastante Esta mañana he mandado yo un mensaje a Cataluña ¿Sí? ¿Avisándoles de qué? Diciendo cuidado que va Oye, ¿qué pasa con las vacunas, Eduardo? Con la vacuna de Illa Tenemos un lío con las vacunas importantes Primero No, no, no Vosotros Vosotros estáis vacunados Eh, no ¿Cómo está vacunando Como está vacunando todo el mundo Menos quién Nosotros vivimos Nosotros vivimos Tanto José Luis como yo Vivimos en la Comunidad de Madrid En la región de Madrid En la provincia de Madrid Y estando en estas circunstancias Políticos, obispos Todo el mundo que pasa por ahí Tiene algo de mano Va y se vacuna Lo de mano Sí Hay un lío importante Y es porque Por lo que decía yo antes El impeachment Bueno, pues lo mismo Para estos políticos Que hacen cosas Que no deben de hacer Y luego todavía peor Los políticos Que dan instrucciones Que son erróneas O que son Instrucciones que están Mal dirigidas Y ahí me remito A la ministra De la... Lo voy a decir También Lo voy a decir con mucha guasa A la ministra de la guerra A la ministra de los ejércitos A Margarita Robles Que manda unas instrucciones Para el ejército A la ministra de los ejércitos Que tiene un código de justicia Diferente Del código de justicia general Porque se rige Por otros Por otros Parámetros Más estrictos Que la... Que nos regimos Los civiles ¿No? Bueno, pues les manda Unas instrucciones Para que puedan Proceder A vacunar Al ejército Y entre ellas Una de las cosas que dice Es que los primeros Que tienen que estar de algún lado Son los Los del alto estado mayor Por una razón sencilla Es el argumento Y es que En caso de algún conflicto Los que tienen que estar bien Y no pueden estar enfermos Son los que dirigen A mí eso Pero a mí fíjate Sí Pero todos los razonamientos Todas las cosas Que nos están contando Todas las argumentaciones Me parecen bien Y eso se tiene que reflejar Antes de que se inicie El protocolo establecido Entonces ya una que está El protocolo Pues ya todo esto Pinta poco Oye Vamos a hablar Vamos a hablar De que todos vamos A la compra Todos vamos a la compra Esto de la pandemia Ha sido algo Que nos ha dejado El bolsillo un poco seco A todos Pero en cambio José Luis En cambio ha habido gente Que ha echado el agosto Con esto de las compras Sobre todo Hoy tenía algún contacto Con alguien del gobierno Como puede ser El ministro Ábalos ¿Qué ha pasado? ¿Qué me vas a contar? De algunas compras Vamos a llamarlas raritas Bueno Ya sabes que siempre En los ríos revueltos Los pescadores Son los que salen ganando Y ya pasó El año pasado En la primavera pasada Cuando todo el tema De las mascarillas Y de los geles Y todo esto Con las compras Que se hicieron Que luego una buena parte De lo que se había comprado Hubo que tirarlo Pero literalmente tirarlo Porque no se lo hicieron a nada O Candidades que se habían pagado A empresas Que luego desaparecían En fin Ahí Siempre hay un Un mundillo De De aprovechados En torno a estas situaciones Que son los que De verdad Están ganando Concretamente Eso que decías De Ábalos Ábalos tiene Un Un proveedor Un par de proveedores Fieles Proveedores De cabecera Ajá Son dos empresas Una de ellas Es Una misteriosa Pyme De Zaragoza Que está administrada Por un empresario Vinculado A los papeles De Panamá Ah, bueno Buen currículo Llevada Soluciones de sección Y apoyo a empresas Ajá Esta empresa Tiene Cinco Cinco empleados Ajá En 2018 Tuvo unas pérdidas Aproximadas De un millón De euros Y esta compañía Por No sé Por inspiración divina Consigue adjudicarse Dos contratos Por valor De Treinta y dos Millones De euros Corombo Para traer material Sanitario A España Gracias al Ministerio de Transporte Dirigido por el señor Ávalos Que además Había recomendado Al Ministerio del Interior Adjudicar a esta compañía Aragonesa Un tercer contrato De ocho millones Y medio de euros Pues lo ha venido Dios A ver A esta empresa ¿Cómo que lo ha venido Dios? Dios no es Toda la corte Estercial No, claro, claro Este proveedor Este proveedor De confianza Del señor Ávalos Pasó De facturar Apenas 100.000 euros En 2019 A aumentar Su volumen De negocio Hasta los 40 millones Y medio De euros Gracias a estos Tres contratos Que habían tenido Del gobierno Madre mía Y eso Y eso Que esta empresa Zaragozana Envió Miles de mascarillas Defectuosas A salvamento marítimo Y también Recibió 16 millones De euros A ciegas De Adif Y de puertos Del Estado Recientemente Para mayor información Y tras facturar Más de 32 millones Gracias al ministerio Dirigido por Ávalos Soluciones de gestión Y apoyo A las empresas Se ha aliado Con Ferrovial 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 Ha reclutado A esta empresa Por los contratos Que tiene Y por la posibilidad Que tiene De De adquirir Contratos Con la administración Pero hay una segunda Empresa También Miseriosa Con Contratos Opacos Con la administración Y es Oído al parche Hong Kong Travis Asia Limited Una empresa china Con sede en Hong Kong A la que el ministerio De sanidad Confió La importación De material sanitario Por valor Ahí es nada De 245 millones De euros Y que sostiene Su actividad En un entramado Societario De reciente creación De muy reciente creación Que dificulta El Para ver La verdadera identidad De De sus gestores Madre mía De acuerdo Con la documentación Presentada por la empresa En el registro Mercantil Hong Kong Travis Travis Asia Limited Se constituyó En mayo De 2019 Con una inversión De 10.000 dólares Hongkoneses Que son 4.000 dólares Como 1.200 euros Que aportaron Dos ciudadanos Más tarde En el papel De secretario Con Con auténticas Funciones De representación Colocaron A una persona Jurídica La empresa Hong Kong Hong Kong Registration Limited Es una compañía A la que las autoridades Impusieron una multa Por violar La ordenanza Contra el lavado De dinero Y por financiación Y por financiación Del terrorismo Poco después De cobrar El contrato De 250 millones Con el ministerio De sanidad Esta empresa Gestora Se desvinculó De Hong Kong Y desapareció Y desapareció Como sociedad Yo ya he pillado Y ahí os quedáis Madre mía Madre mía Y eso Y eso Y eso Amigos Mucho me temo Que es la punta De el iceberg Además tú Acordaros Acordaros Edu José Luis Vicky Que en el mes De mayo Junio Del 2020 Empezaron a salir así Muchos casos Como que tú me estás contando Y luego Igual que apareció Desapareció Y yo me pregunto ¿Intervendrá fiscalía? ¿No intervendrá fiscalía? ¿Aquí tenemos oposición? ¿No tenemos oposición? Yo no digo nada Porque yo también he pillado ¿Qué puede pasar con todo esto? Eso iba a preguntar yo ¿Aquí no hay responsabilidad? O sea ¿Te puedes equivocar Al hacer las compras? Al localizar Lo que no hay es quien la exija Pero responsabilidad Claro que hay Naturalmente Claro Eso te da que pensar Entonces que están todos Todos metidos mal O sea Todos pringados Estamos como cuando Te sientas en el sillón Del dentista Le agarras por un mal sitio Y le dices No vamos a hacernos daño ¿No? Pues eso Que el trimmero No nos pisa Por la manera Yo soy más Yo soy más cívico Yo creo que no hay responsabilidad Por eso hacen lo que hacen Yo creo que hay responsables Que es diferente Pero a esos responsables No les persigue nadie Porque la fiscalía Está en manos del gobierno Que es a los que había que perseguir Con lo cual ¿Quién va a perseguirse a sí mismo? Nadie En su sano juicio Nadie se persigue a sí mismo Pues no hay La responsabilidad En los responsables No existe Y ese es el problema El problema El problema es que tenemos Una fiscalía En la que la fiscal general Que es la que da las órdenes Es un miembro destacado De gobierno Mi querido Eduardo Siguiendo con Con la filosofía De lo que es la responsabilidad Hay una responsabilidad Subsidiaria Y esta la tenemos Todos Que somos Quienes los hemos puesto ahí Y además Y no les exigimos Están pasando cosas Barbaridades de cosas Que están pasando Y seguimos Sin exigirle responsabilidad A nuestros políticos Pero Lo he querido Pero Y perdona No quiero ser incendiario Pero ¿Cómo un pueblo Exige responsabilidad A sus políticos? O no Votándolos O echándose a la calle No hay más Pero ¿Cómo el pueblo Se va A la calle Y presenta Un frente unido En contra De quien está haciendo Una verdadera barbaridad? Pues con el apoyo De aquellos Que en otras ocasiones Sí que han Trabajado para ello Es decir Los medios de comunicación Y los medios de comunicación Es otro de los De los poderes Pácticos Del Estado Que están en manos De los políticos actuales De los políticos Yo te iba a decir Lo del villancico Dime niño de quién eres Sí, sí Son los dueños De los medios de comunicación ¿Quién los maneja? Entonces ¿Quién sale a la calle? ¿Qué hago? Salgo yo a la calle Yo solo Para manifestarme ¿A dónde va ese loco? Si la gente no está informada Si tú vas a ir por ahí A la gente normal y corriente Como somos cualquiera Pero tú vas por ahí A la gente normal y corriente Y te encuentras Con una cantidad De desconocimiento Tremendo Sobre todo Sobre la historia Sobre el arte Sobre Y ya ¿Para qué hablar Sobre la política? Que es Lo gran El gran ¿Cómo lo diría yo? El gran Cúmulo de cosas Escondidas Porque no interesa Que salgan No interesa Hay unos políticos A los que no les interesa Que salgan esas cosas Y cuando salgan Algunas de esas cosas Ponen todos los mecanismos Sabidos y por haber Para quitarlas de en medio Ahí tenemos los casos De Podemos Los casos Del PSOE Con todo Todo lo robado Por políticos Del PSOE Y que no salgan Alguien está pensando En los políticos De hace tres días Que han entrado en la cárcel Por ya con condena De los tribunales Entrar en la cárcel Por haber defraudado Miles y miles Y miles De euros ¿Alguien se ha enterado de eso? Y sin embargo Con el caso Que yo no lo estoy justificando Pero con el caso De 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 Bigotes Y Correa Y todas esas cosas Llevamos trece años Que todos los días Sale algo En el periódico En algún periódico O en alguna televisión Que ya está bien Si ya ha habido juicios Si ya están en la cárcel ¿Por qué siguen saliendo cosas? Y que se Y que no salen Lo más reciente Es que me Es que me Es que me Pues de alguna forma Para tapar una cosa Y solaparlas Y que no se Y que no se note Pues a eso es a lo que voy Que tenemos una prensa En general Una prensa Que está Comprada Por el gobierno Actual Y por medios Que no quiero yo aquí Ser alarmista Ni 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 conspiranoico Ni Muchas Muchas Empresas Que están compradas Por gente Extranjera Que se dedica A medrar Y a ganar Mucho dinero Con esto Pero muchísimo dinero Y mucho 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 dinero Que está cayendo A los medios Directamente del gobierno Sigue sigue Claro Que si sabéis Los dinerales Que han ganado Entre otros Soros Bill Gates Y demás Con el tema Con el tema Del COVID De la gripe China ¿Sabéis cuánto han ganado? No lo sé mucho Que ahí es donde Ahí es donde habría que mirar Oye otra cosa Una cosa Cuando hay alguien Que se enriquece Por algo Se enriquece De manera bestial En tan poco tiempo O una de dos O ha provocado El proceso O sabía Y tenía información De qué es lo que iba a pasar En todo caso Es muy Es muy extraño Oye otra cosa Edu Que te quería preguntar Te quería preguntar a ti Eh Qué pasa con el PSOE Con esto de la campaña De En Cataluña Que no tiene dinerito Está buscando Está buscando dinerito Por ahí O qué pasa Bueno Andan como Como pollos sin cabeza Por todas partes Entonces Lo uno es Garantizarse votos Como sean Y para eso Tienen Al Al ministro O ex ministro De ya no sé En qué posición Ponerle Illa Que Llega con las Vacunas Que faltan En España Y se las vende A A Andorra ¿Por qué? Porque en Andorra Hay una Amplia Población Que vota En Cataluña Entonces Son votantes En Cataluña Entonces Les vende Las esas Para que allí Tengan todos Sus vacunitas Cosa que no tenemos En el resto De Estados Que digo yo Que digo yo Cómo se puede Disponer así De algo que es necesario Dejando a la gente De España En general Sin vacunas Para que se las lleven Otros Otros que están allí En Andorra Que Hombre Merecen todo lo Con respecto Porque el país Hacemos lo que queremos Efectivamente Esa es la Esa es la conclusión Final Esa es una de las cosas Que a mí me sorprenden Del Partido Socialista Obrero Español Ahora con La Asistencia Y la otra Es que se dedica A pedir microcréditos Que no sé yo Hasta qué punto A pedir A pedir microcréditos Pero a quién A quién le pide Los microcréditos Y cómo ¿Qué pasa? A todo A todo el que quiera Ganarse un 3% Siempre que Siempre que Claro Que los resultados Sean los esperados Porque como no sean los esperados No van a devolver un duro Realmente han convertido La web del Partido Socialista En una página de apuestas Efectivamente Pero han mandado Han dirigido una carta A los afiliados Diciéndole que Que un microcrédito De hasta 10.000 euros Creo recordar ¿No? Y les dan Y les dan Un interés De un 3% Anual Sí Están muy por encima De lo que da el mercado ¿No? Como es Pues aproximadamente Un 300 300% De lo que da el mercado Joder Perdonadme ¿Y cómo van a pagar eso? ¿Cómo lo pagan? ¿Qué cómo lo van a pagar? Pues muy sencillo En cuanto saquen los resultados Porque si no lo sacan No pagarán Y se quedarán incluso Con el principal Pero es una suposición mía Porque soy mal pensado Pero en el caso De que En el caso De que lleguen A los A lo A lo esperado Pues Con el dinero Que consigan De las elecciones Más Lo que puedan apañar De las instituciones catalanas Pues ya tienen dinero suficiente Para pagar ¿No? Están acostumbrados a hacer Hacer ese O sea que al final Al final los microcréditos Los vamos a pagar todos nosotros ¿No? Al final los microcréditos En este caso Los van a pagar Los catalanes Pero que es una forma De decir que Los vamos a pagar todos O sea que Al final Al final Quien está manteniendo Ahora mismo A los catalanes No son los propios catalanes Es el resto de España O sea que a ver si me entera A ver si me entera Lo que he dicho yo siempre España se tiene que independizar De Cataluña Porque Cataluña Es roba ¿Eh? A ver si me he enterado A ver si me he enterado yo bien O sea El Partido Socialista Ha enviado una carta A sus afiliados Ofreciéndoles Un La posibilidad De que le manden dinerito Uno a modo de microcréditos Que luego pagan ellos Devuelven el capital Más el 3% Anual De intereses Y eso se está ofreciendo Por 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 vía SMS Por Por Whatsapp Por correo Eso Eso lo ofrecen Mirándose los peligros Ellos creen Que lo van a Que lo van a poder pagar Supongo Pero La carta Que está efectivamente Enviada A los A los Afiliados socialistas Es una carta abierta Es decir Cualquiera Tú mismo Puedes A ti que te sobra el dinero Puedes 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 invertir ahí Perfectamente Es más Si quieres Si quieres ganar Si quieres ganar apoyo Si quieres que El día de mañana Nuestra radio Se vea favorecida Por algún Corte Fortuna Del Ejecutivo Pues lo único que tienes que hacer Es hacer una Una donación Que también te permite Hacer donaciones Ya ya Entonces una vez que hayas donado Ya entras en el grupo De los De los buenos De los amigos Oye Una Oye El mundo El mundo financiero Es muy complicado Cada uno invierte En lo que puede Uno invierte En renta rica Otro en renta variable Y otros En políticos Yo invierto en políticos ¿Sabes qué pasa? Yo con invertir En el pago Del recibo de la luz Y que me llegue Ya voy contento Oye una cosa Tú fíjate Aquí Aquí Castilla Perdona Ezequiel Es que la palabra invertir Tiene un doble significado Y me parece que ahí hay mucho invertido No, pero no Que no estoy hablando de Iceta Ni de Marlaska No, estoy hablando de dinero Que bueno Escucha Escucha lo que Escucha lo que yo voy a decir Vamos a ver Aquí en Castilla y León Representamos el 5, algo De la población nacional Con el reparto El otro día estaba aquí El consejero de Hacienda Con un enfado tremendo Porque en el reparto De los fondos europeos Aquí me parece que nos va a tocar El 3, algo O sea, dos puntos Por debajo Del tema de la población En cambio Ayer se reunió Ayer se reunió El Endacari Vasco Con Sánchez Con este elemento Y claro Yo estoy convencido De que ese sí que va a pillar Vamos a ver Cuando llegue aquí un vasco El sí que va a pillar Va a hablar O de prisiones Y de pasta Son los dos temas Y eso sí que pillan seguro No, I, I O es una I Es una I Es una I, I Sí, sí, sí I, I, I No es la disyuntiva No, no es la disyuntiva Entonces En Castilla y León Castilla y León Tiene una Una expectativa En el horizonte Y es Proclamar su Su independencia Ya, ya, ya La avenida siguiente Te empiezan a dar dinero Por un tubo Ya, ya, ya En fin Es alucinante Oye, ¿qué pasa Hablando de los vascos? ¿Qué pasa Con la transferencia De competencia De prisiones? Que efectivamente Es otro tema Que trataron ayer seguro En la comunidad vasca Porque ya se ha acercado Un montón De asesinos Vascos De ETA Sí Las tres prisiones Que hay en territorio Vasco Pasan a ser Absolutamente Absoluta A ver ¿Cómo lo diría yo? Van a tener la competencia Sobre lo que se haga allí De la manera que Los tribunales De a ver si se porta bien Este o no se porta bien Etcétera Todo va a pasar Por el gobierno vasco Y no por el gobierno central Que hasta ahora tenía La competencia Bien ¿Qué es lo que ocurre? Esto no tendría Ninguna Ninguna importancia Si las cosas Se mantuviesen Como están Es decir Que quieren tener La competencia Y se la acceden Bueno Pues tengan La competencia accedida El problema está El problema está En que se van a trasladar allí A todos los presos de ETA Y ese sí que es un problema Que hace daño a la sociedad Mucho daño Porque hay mucha gente Que ha sufrido a ETA Muchísima Y como lo están viendo venir Porque conocemos a este gobierno Que gobierna en España Y conocemos al gobierno Que gobierna en las Bascongadas Que son aquellos De que Hay estos chicos Cuando los de la ETA Pegaban tiros Y mataban a todo el mundo Hay estos chicos Como son nada De terroristas De asesinos Hay estos chicos Bueno Pues entonces Como conocemos A los titulares De ambos gobiernos Sabemos que Los más terroríficos Pistoleros De ETA Los que han matado Los que no se arrepientan En absoluto Que como un Junqueras Cualquiera Dicen Volveré a hacerlo Bueno Pues esa gente Va a salir a la calle De rositas Mientras que los muertos Van a seguir Metidos En su cesta De pino Y esto Esto señores Esto es muy gordo Esto es Esto es terrible Porque si hay alguien Que es tan deleznable Como los de ETA Estos deleznables Personajes Deberían estar en la cárcel Permanentemente Por lo menos Hasta que cumplan Las condenas Han sido bastante Bastante leves con ellos Oye Una cosa Una cosa Y ya vamos a ir terminando Una cosa Que yo estoy seguro Que vosotros Estáis ya loco Por conseguirlo Por probarlo Y por usarlo Maduro Este celso Personaje Este elemento Maravilloso Que rige Venezuela Ha dado con la clave Con la clave Absolutamente milagrosa De esto de la pandemia Esas famosas Gotitas milagrosas Las he encargado ¿Qué os parece? Esas gotitas Que se ponen Debajo de la lengua Y pispas Cada cuatro horas Y desaparece La pandemia Y desaparece todo ¿Estáis interesados Los niñas? Si no fuera Porque este hombre Parece Parece sacado De una opereta De la más bufa Opereta Sería para estarse riendo Pero es que este hombre Ya Eso es También otro peligro Es un El magnífico conductor De autobuses Por supuesto Que hay en Venezuela Como presidente Ya no sabe decir Más sandeces Es otro salvapatrias Y bueno Pues hay que tomárselo Porque como hay que tomárselo Con mucha seriedad Y exigiendo a nuestros dirigentes Que no laven la cara De Maduro O sea Que hay mucha gente Mucha gente Que está sufriendo mucho En Venezuela Que no le laven la cara Tú no te crees Tú no te crees Lo de las gotitas Y tú José Luis Te crees lo de las gotitas ¿O no? Se hagan de petróleo Que es lo único Que tiene Es impresionante Que el mayor productor De O el que tiene La mayor reserva De petróleo Del mundo Tenga es que ser de petróleo Es alucinante Pero son cosas Son cosas Con todo lo de las gotitas No la vais a comprar ¿No? No Yo de momento Me esperaría Sí Te esperaría Oye El tema de El tema de las vacunas Estáis viendo Que ahora parece Que ha conseguido Bastante más credibilidad La La vacuna La vacuna rusa Que al principio Estaba como muy Denostada Como muy Pero parece que sí Que está Teniendo cada vez más 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 Proximitud Eso está creyendo Más la gente El tema de la De la vacuna rusa Como en todas las vacunas Estas para El virus De la gripe En China Todas estas Todas estas vacunas Están hechas Con ingeniería genética Y la ingeniería genética Es algo que se viene Desarrollando Desde hace 10 15 años En el mundo Y que se sabe En todos los países Más o menos avanzados En ciencia Se sabe cómo funciona Y esto no es ni más Ni menos que Ingeniería genética Hay quienes Quienes creen A pies juntillas En su bondad Hay quienes son Todo lo contrario Y en todo caso Para mí Las vacunas Son todas iguales Con más facilidad De De movimiento De llevarlas De un sitio a otro Y otras con menos Evidentemente La Pfizer Esta Que parece ser De Soros Y de Bill Gates Entre otros Imagínate Tiene más problemas Porque tiene que estar A menos 70 grados Y eso es una Una temperatura Muy baja Y las otras Pues tienen Más facilidad Porque no requieren Ese bajo nivel De temperatura Oye Con el tema De las vacunas Aquí en Europa ¿No pensáis Que nos están tomando Un poquito el pelo Las farmacéuticas Que no están llegando Las dosis Establecidas Ni pedidas Ni compradas Es un auténtico Gitaneo Es dinero Es dinero Como siempre Sí Lo han sacado En su gasta Aquí en la mano Claro Y los que más pagan Y mejor pagan Pues son los que se llevan A cata al agua Sí pero Oye una cosa Está pagando Dos precios Importantes A A Pfizer Uno Las vacunas Un 50% Más caras De lo que las paga Europa Y luego la información Le pasa toda la información De todos los vacunados Y de sus reacciones Y de todo el seguimiento De las personas vacunadas Le pasa toda la información A los laboratorios Lo saben Como están haciendo Un test Hombre claro Una prueba clínica De una dimensión Extraordinaria Claro Eso tiene un precio Y todo eso El precio se paga Y cómo se paga Con vacunas Yo por ejemplo Ayer estuve oyendo No me acuerdo ya En qué programa Hablando de que De alguna forma Había unos compromisos Y se habían firmado Unos contratos De entrega Que no se están cumpliendo Y que lógicamente Los contratos Se firman Para no cumplirlos Sobre todo Cuando hay dinero Por medio Yo me he comprometido Contigo A que te voy a dar No sé cuántos millones De vacunas Pero te las voy a dar Así o te las voy a dar Asado Y es igual Porque quien tiene La sartén Por el mango Y como decía El tartufo Y el mango También Son los laboratorios Estamos en sus manos Pero están saliendo Ahora vacunas De otros laboratorios Diferentes ¿No crees que puede Ir contra ellos? Están saliendo Están saliendo Expectativas De vacunas Pero expectativas Todavía no hay ninguna Ninguna otra Que no sea la de Pfizer Y la de Moderna La de Moderna Que puede salir O no Todavía no se le ha dado Autorización Bueno chicos Ya hemos dado Un repasito Ya nos vamos Todos mucho más contentos Ya vemos Que todo esto No pues no Pues no Porque estos repasitos Para lo que sirven Es que cada uno Cada día Está uno más cabreado Sí La verdad es que sí Hay veces que dices Mira soy tonto No me entero de nada Así nacieron indignados Acordaros Sí Así nacieron indignados Luego no hay Para neutralizarnos No hay más que montar Un partido político A partir de ahí Y otros tranquilos Mira nos escribe Nos escribe Nos escribe Nos escribe Nos escribe Y nos dice Ya sabemos que la fiscalía Pero aunque la justicia En España Sobre todo cuando es corrupción Es más lenta Que un caracol Cuando todo Espérate Se me ha ido Cuando todo esto pase Veremos la cantidad de casos Que saldrán Pocos No entiendo No entiendo Cómo no se crea ya Una fiscalía especial Que controle estos contratos Más de uno está haciendo el agosto Pero con esto Del estado de alarma Y los periodistas Mirando hacia otro lado Al final pagamos lo de siempre Pues el dinero Nunca se recupera También me dice Y muy de acuerdo Con José Luis Tenemos lo que hemos elegido Bueno Yo creo que nadie Lo que pasa que en muchas ocasiones Elegir entre lo que hay No es nada fácil Pero bueno En fin Chicos Cada vez vuelvo más A la estesis de Estaramago En sus ensayos de la ceguera Y de la lucidez Y por ahí es por donde van los tiros Dime Edu No digo que si me deja Si me deja el Maduro del programa Lo de Maduro lo digo por el conductor No por la política Es decir Si me deja Este chaval Este chaval Recordaré Recordaré que el año pasado Se han destruido Y esto Yo creo que es correcto Ya es más suficiente Se han destruido 360.000 puestos De trabajo El año pasado 724.000 parados más En España Sin contar Sin contar Con 755.000 Que están en ese limbo Que se llama ERTE Esto es lo que Nos ha dejado El año pasado Y lo que nos queda Por ver Este año Mira hoy Tenemos un gobierno Progresista Que ya Que ya Ha instituido Un salario mínimo vital Para que ningún español Tenga problemas Cuéntame 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 José Luis Eso Que tú has estudiado mucho Esto del salario mínimo vital Y tal Cuéntame Que le ha pasado A alguna gente Y cómo está evaluando esto Cuéntame Cuéntame Que ya se me olvidó Cuéntame Es un caso más De los Muchos Que hay una Católica tremenda Con eso En un caso Que es un botón de muestra Una señora Sola Con tres hijos Con 350 euros De pensión mensual Que percibe Por alimento De los hijos Y que reclama O demanda Que le apliquen El salario mínimo vital Y Salario mínimo Si Se llama salario mínimo Entonces La administración Le contesta Que a la vista De sus datos Le reconoce Un salario mínimo Vital De 13,05 Euros Mensuales 13,05 Brutos o netos Yo supongo Que son Libres de impuestos De verdad Se están riendo De nosotros Es alucinante El 13,05 euros Menso vale Y que si no está conforme Que reclame Al maestro Almero Al maestro Almero Madre mía Madre mía Qué pena Qué pena Chicos Que os dejamos Que ha sido un placer Estar con vosotros Como siempre Y seguiremos hablando Mucho más De esto De cosas parecidas Porque es lo que José Luis García Casado El problema es que Todos los días Están los mismos temas Y es que No hay otro Es que Es de la actualidad Es machacón Esto es un no parar Claro Y por más Y por más que nos quejemos Vamos a seguir siempre En la misma Circunstancia Quejándonos 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 Porque esto No tiene solución Pero no tiene solución Porque la política No permite Esa solución Ah y la guillotina Cuánto le ha hecho de menos Bueno Vamos a dejarlo Que esté ya cogiendo nivel José Luis García Casado Eduardo Cordo Venga Pasarlo bien Un abrazo a todos Un abrazo a todos Un abrazo a chicos Amigos Nosotros también Le vamos a dejar Pero antes Yo quiero que Vicky Nos recuerde Lo de la bolsa de trueque ¿Qué tiene que hacer la gente? La bolsa de trueque Que tenemos en nuestra página En nordesteradio.com Pues directamente Ponerse en contacto Con nosotros Por medio del whatsapp Por medio del Correo electrónico Por el teléfono Y darnos los datos De lo que quiere Vender, regalar Donar Cambiar De lo que necesitaría Porque bueno Siempre vamos a tener Alguien ahí Al otro lado Que o bien Le sobra algo O bien Necesita otra cosa Estamos hablando De una bolsa De bienes y servicios O sea Se puede vender Cosas de segunda mano Cosas nuevas Que no queremos Ustedes lo que quieren regalar O cosas que quieren buscar Pues yo necesitaría Una pulsera De no se que Da igual Entonces ustedes El whatsapp De la radio El whatsapp De nordesteradio Que es el 661-820-640 El correo electrónico Que es Nordesteradio Arroba Gemail.com Nos mandan Una foto De lo que quieran O de lo que tengan Y un teléfono Para que se pongan El teléfono de contacto El precio O lo que quieren Cambiar Comprar Vender Y nada más Y bueno Ya tenemos Algunas cosas Puestas en nuestra página web Nordesteradio.com Y tenemos Vamos a meter Pues entre hoy y mañana Vamos a meter También Varias cosas Sí Seis o ocho productos Algunos donaciones Además Y ya que pasan Por la página Pues echen también Un vistazo al calendario Y se lo descargan El calendario Como he hecho aquí Desde Riaza Y nos vamos Pues ala Vicky Bañez Adiós Hasta mañana Claudia Muchísimas gracias Por todo lo que haces Por que esto salga Salga adelante Y amigos Muchas gracias a ustedes Que créanme Lo más importante De todo esto Un abrazo muy fuerte De Ezequiel Triñaki Hasta mañana Nordeste Radio La voz del nordeste de Segovia La voz del nordeste de Segovia La voz del nordeste de Segovia